Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo y también a activar las notificaciones ya que constantemente subimos vídeos nuevos cada semana. Mi nombre es Luis Daniel y mi relato empieza así. Mi madre es muy creyente de lo paranormal y ella me contó que en la casa donde vivíamos era de mi tía. Ella anteriormente vivía ahí con su esposo y mi primo. Estando mi tía embarazada, poco antes de dar a luz murió mi primo en circunstancias muy extrañas. Entonces después que falleciera mi madre se mudó a esa casa ya que para mi tía era muy difícil vivir donde había muerto su hijo. Mi madre se mudó con mi padre y al poco tiempo empezaron a ocurrir sucesos paranormales, como por ejemplo que en las noches se escuchaba llorar a alguien o que en el patio se escuchaban pasos. Luego de mi nacimiento, una noche mientras mi madre dormía se despertó porque escuchó a alguien que abría la puerta de su cuarto. Ella de entrada pensó que era mi padre, ya que él regresaba de trabajar a altas horas de la madrugada. Pero al momento escuchó que le susurraron, vete de aquí. Ella rápidamente encendió la televisión para obtener algo de luz, pero no logró ver a nadie. Luego de eso nos mudamos y años más tardes me fui a quedar a esa casa por unos días. Todo esto debido a que tenía que presentar un examen universitario cerca de ahí. Llevé una cama de esas para acampar y una estufa portátil. Todo iba bien hasta que en una noche escuché como alguien entraba en la habitación donde estaba durmiendo. Y claramente pude sentir cómo me estaba anorcando. Cuando abrí los ojos no había nadie y la sensación de que me estaba anorcando desapareció. Luego escuché un susurro que me decía vete de aquí. Las mismas palabras que mi madre había escuchado hacía tantos años atrás. Desde entonces ya no quise volver. Y mi madre dijo que nadie más viviría ahí. Tal parece ser que existe algo maligno en esa casa. Esta historia le pasó a mi padre cuando apenas tenía 15 años en Morona, Santiago, Ecuador. Él vivía con su padre y todos sus hermanos en el oriente de la provincia. El papá de mi padre falleció de cirrosis y mi padre me comentó que mi abuelo que en paz descanse era una persona muy alta y delgada. Cuando el abuelo fallece toda la familia de mi padre que vivía muy adentro del oriente decide irse a la cuenca, una ciudad muy famosa en Ecuador para velarlo. Estando ahí, la abuela mandó a mi padre que volviera al oriente solo para que cuidara a las vacas. Mi padre lloró y le suplicó a su madre que no lo mandara solo pero su madre se negó. Mi padre muy enojado, triste y angustiado es obligado a ir y quedarse por tres días solo en el oriente. Un lugar en el que en ese entonces no había ni siquiera luz eléctrica. Mi padre me comenta que mientras se dormía se sentía como si alguien te observara. El primer día dice que todo fue normal, pero en el segundo fue cuando comenzó a pasar lo peor. Estaba solo, en medio del oriente sin luz ni nada. Acaba el segundo día y esa noche dice que soñó a su padre recién fallecido y que le decía, sálvame, sálvame, ayúdame a escapar. Despertó angustiado y con la desesperación de saber que no había nadie. Llegó el tercer día y todo iba normal hasta que llegó el ocaso. Ya temorizado decide irse con temor a acostarse y dormir. Todo iba relativamente bien hasta que sintió que alguien lo veía. Volteó al pie de la cama y se quedó helado. Ahí estaba su padre observándolo. Tomó la linterna y comenzó a rezar. Al final del rezo oyó un grito muy pero muy fuerte y de repente la linterna se apagó. Mi padre se desmayó del terror y no supo qué más ocurrió. Pero a partir de esa noche, mi padre decidió rezar todos los días. Mi nombre es Eliane y soy de República Dominicana. Quiero contar algo que me pasó hace varios años, exactamente cuando tenía apenas seis. En ese entonces vivía en la casa de mi abuela, en la parte trasera donde tenía tres habitaciones pequeñas, aunque desde hace seis años ya no resido ahí. Sobre lo ocurrido yo estaba durmiendo y eran como las tres y pico de la madrugada y algo de pronto me levantó. Se escuchaba como un sonido, como si estuvieran barriendo el patio con una escoba de guano. Me pregunté a mí mismo quién estaría barriendo a esta hora. Mi abuelo solía barrer, pero no a esas altas horas de la noche, a lo que me quedé pensando si se trataba de él. En mi país existe una rara creencia que mirar por la persiana es malo, y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Cuando me asomé por la persiana y la abrí vi a alguien, era un hombre supongo, vestido con una capucha negra a lo que me quedé petrificado. Él o ella de pronto me vio y dejó de barrer. Nos quedamos como unos segundos mirándonos fijamente. No podía verle la cara por la oscuridad y en cuanto me pude mover cerré la ventana. No quería espantar a mi madre y a mi hermana con eso porque sabía que no me iban a creer. Al final me quedé despierto como hasta las siete de la mañana. Temprano lo primero que escuché fue la noticia de que la abuela de una tía mía había muerto a causa de un derrame cerebral. No me dio mucha importancia porque estaba muy pequeño. Pero después de varios años me llegó a la mente eso y empecé a darle rienda hasta que lloré. Terminé pensando que tal vez era la muerte dándome algún tipo de señal. Hasta el día de hoy, sigo con secuelas pensando en eso que vi aquella noche. Aquello que muy probablemente fue la muerte. Este relato es de mi coñado Misael Miranda y pasó hace dos años. Eran aproximadamente las once de la noche cuando de repente una mujer entró a mi cuarto y aun cuando la puerta estaba cerrada ya que en ese momento nunca escuché que esta se abriera. Esta mujer que entró al cuarto vestía de una forma muy extraña. Traía un suéter con muchos brillantes como si fueran Shakiras. Ella rodeó la cama donde dormíamos y como mi hija se queda en la orilla de esta, esa mujer entró directo para ver a mi hija. Yo me preocupé mucho porque no me podía mover. La mujer siguió rodeando hasta que llegó a donde yo dormía y se quedó parada frente a mí. Estuvo un rato y después me jaló los pies con mucha fuerza hasta tirarme de la cama. Me arrastró por el piso del cuarto sin que yo pudiera defenderme. Hasta que por fin me llegó a soltar. Cuando me pude levantar ya no estaba esta misteriosa mujer. Cuando la trato de buscar me quedé mirando hacia el espejo del tocador y ahí se podía ver su silueta observándome. En ese momento miré por el espejo que detrás de mí, mi hija se estaba levantando y se quedaba sentada. Ella estaba despierta pero no lloraba. Solamente se me quedaba viendo. Esa mujer ya no estaba en el cuarto y en todo ese tiempo mi esposa no se despertó hasta que yo le hablé. Más tarde le fui a hablar a mi suegra pero esta solamente se puso a rezar. E inclusive se llevó hasta mi hija al otro cuarto para que no se durmiera con nosotros esa noche. Realmente no sé qué pasó exactamente pero no quisiera volver a vivir esa amarga experiencia. Historia compartida por Daniela Mesa Lee es una amiga que conozco desde secundaria. Cuando la conocí ella vivía en una casa de construcción reciente y era una casa muy fría sin luz y un poco lúgubre. Un día fuimos con otra amiga llamada Ana y yo a visitarla mientras ésta estaba sola. Nos sentamos cruzando la calle en un parque a platicar y duramos ahí algunas horas. Cuando ya estaba oscureciendo decidimos irnos. Nos subimos al auto y nos despedimos de ella. La vi entrar a su casa y al minuto que entró llegó una vecinita a tocarle la puerta. El fraccionamiento es una herradura y la parte de en medio de un parque por la cual para salir teníamos que recorrer toda la calle y dar la vuelta no. Pasamos frente a la casa de Lía pero del otro lado del parque y ahí la vi corriendo hacia nosotros gritando. Daniela, Daniela, hay alguien adentro de la casa. En ese momento estacioné el auto y le pregunté qué había pasado y me respondió. Entra a la casa y subí al cuarto. Cuando iba entrando aún no prendía la luz y escuché una respiración a un lado mío. No quise voltear y solamente salí corriendo me dijo histérica. La vecinita que yo había visto llegar nos dijo vi entrar a un señor de negro antes de que Lía se metiera a la casa. Yo iba a preguntarle a que quién era ya que nunca lo había visto por aquí. Obvio que esto puso a Lía más histérica de lo que estaba. Teniendo nosotras 17 años y la vecinita 14, lo único que se nos ocurrió fue entrar a buscar al intruso. Cada quien tomó un arma. Una tomó un cuchillo de combate, otra un cuchillo de carnicero, una más un palo de escoba y la otra un cuchillo para pan. Era una escena bastante cómica. Nos decidimos entonces buscar las cuatro juntas. Recorrimos toda la casa abriendo cuartos y baños, pero realmente no había mucho lugar donde una persona pudiera esconderse. Al no encontrar a nadie bajamos a la cocina y cuando estábamos paradas ahí discutiendo qué pudo haber sido, se azotó una puerta en el piso de arriba, como si alguien la hubiera cerrado de golpe. No había corrientes de aire y tampoco se había abierto ninguna puerta o ventana como para considerar que se hubiera cerrado por eso. Ana gritó en un tono enojado. Si están tratando de hacerme una broma, ya basta. Esto no es para nada gracioso. Pero no hubo respuesta. Luego yo recordé que no habíamos abierto una puerta de un clóset. Subimos de nuevo las cuatro a revisar y como la vez anterior, no encontramos absolutamente nada. Después de mucho esperarnos fuimos y Lía se quedó sentada fuera de su casa. Esperando que llegara alguien de su familia ya que no quería quedarse sola adentro. Hace poco tiempo, discutiendo sobre esa casa me comentó que siempre se han visto sombras y escuchado cosas, ya que actualmente su tío vive ahí. Él sigue escuchando cosas. Y ella desde que era chica sentía que había alguien en el descanso de la escalera, por lo que siempre la subía corriendo. Y actualmente, resulta que su hija también ve sombras. Lo raro es que nunca se ha sabido el porqué de esto. Esta historia sucedió en Torreón Coahuila de donde soy originaria. Y aunque actualmente radico en la ciudad de México, todavía tenemos una casa ya. Misma que cuida una prima mía que vive justo al lado. Ella me dijo que una noche cuando estaba cambiando su bebé, miró por la ventana que da justo a mi antiguo cuarto y se sorprendió al ver que una sombra tiró una muñeca que me dieron en mis 15 años. De inmediato y pensando que eran ladrones, llamó a su esposo para decirle que alguien se había metido a la casa. Ellos tomaron las llaves y entraron. Les extrañó que el seguro de la casa estaba bien. No había señal de haber sido forzado. Fueron a la puerta trasera y también estaba cerrada con candado. Cuando fueron a las habitaciones y se metieron a mi cuarto, vieron que mi muñeca estaba encima de mi cama. Mi prima también fue a revisar la habitación de mi hermana. Y también la muñeca de ella estaba sentada sobre su cama. Comprobando de que no había nadie, mi prima y su esposo salieron desconcertados de mi casa. Ella me llamó el otro día muy nerviosa, ya que en la tarde no paró de escuchar risas de niños y de ver cosas que se movían en la casa. Su marido fastidiado la acompañó y cuál fue su sorpresa que al abrir la puerta, ambas muñecas estaban en la mesa del comedor viéndose a la puerta principal. Esto los espantó tanto y quedaron muy sacados de onda. Mi prima tomó las muñecas y las tiró al sótano de mi casa. Después cerró las ventanas y puertas con llave. Lo raro aquí es que mi madre quiso ir la semana pasada y al entrar a la casa todo estaba bien. Todo estaba bien hasta que subimos a los cuartos. Mi mamá tiene una mesa al final del pasillo y ahí estaban esas dos muñecas sonriendo. Era como si hubieran estado esperando nuestro regreso. El esposo de mi prima casi se infarta y nos suplicó que nos lleváramos a las muñecas con nosotros. Esas dos muñecas no deben de estar solas, eso se los puedo asegurar. Este ha sido mi relato, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por escucharme. Relato compartido por Ben. Esta es una de esas historias donde piensas que no hay explicación, pero si había una al final. Era junio de 1994 en la zona metropolitana de San Luis Potosí, lugar de leyendas y un estado colonial, por lo que mucha gente ha tenido experiencias muy diversas. Resulta que cuando tenía 16 años, esa edad de la curiosidad un amigo y yo nos la pasábamos viendo que pasaba, tratando de experimentar y ver lo sobrenatural o esperando escuchar algún sonido extraño. Él se llamaba Toño Jiménez y si por ahí sigue le mando un gran saludo. Sucede que a mi amigo le gustaba mucho la brujería, fuese negra, blanca o etc. Siempre me decía que podíamos ir al cerro de la cañada de lobo para hacer alguna invocación, pero yo no me animaba, porque sabía aún con mi curiosidad que no era bueno buscar ese tipo de entidades. Así nos la pasábamos leyendo libros y entonces una vez hicimos una especie de trabajo. No recuerdo bien para qué era, pero creo que era para alguna situación de amor. Este consistió en hacer una cruz en el aire y decir unas palabras, así como el nombre de la persona y esto seguido de un conjuro. Después nos subimos al techo para quedarnos a pasar el rato, porque como ya era la una a los dos de la madrugada mi mamá no se daba cuenta de nuestras travesuras de adolescentes. Total que una vez fuimos a una fiesta y regresamos como a la una de la madrugada. Le dije a Toño que se quedara porque ya era muy tarde. Nuestra casa era de seis recámaras y dos pisos, y para salir a la azotea había escaleras. Después de llegar medios tomados pasamos desapercibidos para que no se diera cuenta mi mamá. Ya de mañana nos habló mi madre y nos preguntó a los dos que qué hacíamos tan noche en la azotea. Que por qué corríamos por el pasillo azotando las puertas y usando patines. Nos dijo que pensó que estábamos haciendo alguna maldad, tal vez fumando o tomando allá arriba. Pero no, subió y para su sorpresa los dos estábamos tan dormidos que ni siquiera hacíamos ruido ni nos despertamos. En nuestra familia la mayoría somos cristianos y por lo tanto creemos en un dios y un satanás, en un cielo y un infierno, en ángeles y demonios. Por lo tanto ya en la tarde se había ido Toño y mi mamá me advirtió. Hijo, este muchacho está en algo muy negro, lo sigue en fuerzas demoníacas. Te lo digo porque me di cuenta que no pasaban nada de estas cosas hasta que se quedó. Y de pronto se sintió esa presencia muy pesada en la casa, corriendo y abriendo puertas, subiendo escaleras y andando en patines. Esos ruidos no son cosa normal, así que mejor te andas con cuidado. Y este muchacho no se podrá quedar aquí de nuevo. Esa fue la última vez que se quedó en mi casa. Él siguió con la brujería y esas cosas. Y el aprendizaje que tomé fue para saber que existían fuerzas sobrenaturales. Sé que por aquí hay más gente que ha presenciado este tipo de cosas. Y la moraleja de todo esto es, el que busca encuentra. Y satanás agarra de la gente que no cree que lo reta a hacer algún movimiento. Mucho cuidado gente, el que juega con fuego se quema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!